Muy buenos días, llegó la hora de saber qué es lo que circula en las redes sociales, en internet y lo más avanzado en tecnología. Si eres de las personas que adoran conocer qué es lo que dicen sus canciones favoritas, esta noticia es buena para ti. A partir de ahora el buscador de Google también arrojará en los resultados la letra de la melodía que estés buscando. Por el momento los resultados solo son arrojados en la versión de Estados Unidos, pero se espera que en el resto del mundo la función también se active próximamente. Para que la canción en cuestión aparezca en el buscador, lo único que es necesario hacer es agregar la palabra lyrics al final del título, lo que traduce letra en español. Pero no todos son buenas noticias, ya que por el momento no se encuentran muchas de las letras, por lo que en tales casos hay que emprender una búsqueda común por ellas a través de sitios web especializados. Y muchos de los esfuerzos de las investigaciones espaciales se están concentrando en explorar Marte, pero nuestro otro planeta vecino también llama la atención de los científicos. Un concepto diseñado por científicos del Centro de Investigación Langley de la NASA, plantea enviar misiones tripuladas a Venus. Este planeta, sin embargo, tiene el inconveniente de que está cubierto por una gruesa capa de nubes de ácido sulfúrico y una superficie de 464 grados centígrados. A pesar de esto, los científicos de la NASA sostienen que se logrará con un proyecto llamado Concepto Operacional de Gran Altitud en Venus. Se trata de grandes aeronaves de 130 metros de largo, llenas de helio, que funcionan con paneles solares y se mantendrán a unos 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, donde las condiciones ambientales son mucho más tranquilas. En un inicio, el proyecto pretende enviar una sonda robótica a la que le seguirá una misión orbital tripulada que durará 30 días en Venus. Y la tecnología ha llevado a la Navidad y a los adornos navideños a otro nivel. Una prueba es este video colgado en YouTube que en menos de una semana ha acumulado casi dos millones de visitas. Se trata de un árbol de Navidad cuyas luces están programadas para prender y apagar al ritmo de algunas de las canciones más escuchadas del año. El resultado vale la pena para modernizar este tradicional adorno navideño. Esta es la información del día de hoy y con ella vemos cómo poco a poco va cambiando el mundo gracias a la tecnología. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.